Hablemos del sistema del aire acondicionado de la Honda CR-V tercera generación que va de 2006 al 2012. Lo primero que debemos saber en este vehículo es que usa un compresor Sproy y este compresor trae un protector térmico para sensar la temperatura del mismo y para protegerlo ante altas temperaturas. También viene equipado con sensor piezoeléctrico de tres cables para sensar la presión del sistema y saber cuándo decirle a los fans que activen la segunda velocidad y también para apagar el compresor cuando haya fugado todo el gas. El condensador de este vehículo viene con filtro incorporado de tipo sílica y este es un vehículo que muy raramente vamos a ver sobre los 200 PSI en alto, un vehículo muy fresco. Usa válvula de expansión tipo block que va ubicada acá en la pared de fuego. Este vehículo cuenta con muy buena ventilación, el sistema de control es manual, la calidad de frío es excelente, viene equipado con filtro de cabina y el evaporador para desmontarlo no es necesario desmontar todo el tablero, por debajo de la guantera se puede sacar. Usa sensor de temperatura en el evaporador para el descanso del compresor. Trabajar el sistema del aire acondicionado de este vehículo es bastante fácil, creo que lo más tedioso es bajar el compresor. Y este vehículo llega más a mi taller por dos razones, evaporador dañado y condensador dañado. Y la calidad de frío de este vehículo del 1 al 10 yo la califico con un 10, creo que ya lo dije, enfría demasiado bien. Y este fue un pequeño review del sistema del aire acondicionado de esta Honda CR-V.